Aplausos Gracias, gracias a usted, que hay que dar todo el amor de este país. Aplausos Con los niños que crecen y los que han de venir, hay que abrir mil caminos, Dios se puede dar ir. Gracias, gracias a usted, a ese niño que ha venido a por mí. Gracias, gracias a usted, que hay que dar todo el amor de este país. Gracias, gracias a usted, a ese niño que ha venido a por mí. Gracias, gracias a usted, que hay que dar todo el amor de este país. Gracias, gracias a usted.